El Borrego Viudo Informes preliminares indican que cuando el abogado de José Villagran Camarena, dueño original de la famosa taquería, ganó un juicio ordinario civil de reivindicación en el juzgado 34º de lo penal, acudió al sitio para pedir que los 100 empleados evacuaran el local. Sin embargo, los trabajadores se enojaron, ya que una camioneta color negro tipo Yicheroqui, entró a un costado del inmueble que se utiliza como estacionamiento y presuntamente intentó arrullarlos. Durante varios minutos, los empleados se defendieron, del conductor del vehículo que intentaba atropellarlos, con sillas, palos y ladrillos. El pleito quedó grabado, pese a que el conductor logró darse a la fuga. Cabe mencionar que el abogado de José Villagran Camarena aseguró que detrás de quienes ocupaban el negocio está la unión de Tepito. ¡Gracias!